Tu salas abre ya Sigue el corazón Y volgaremos juntas Con nuestra ilusión La magia haremos realidad Sigue el corazón Y a ver tus sueños junto a ti Con esta canción Vas a volar con las Wings Parate a mi lado pero verte cerca Cuando estamos juntas el sol brilla mucho más Unidas seguiremos adelante Vamos de la mano, no me vayas a soltar Somos las Wings Tu salas abre ya Sigue el corazón Y volgaremos juntas Con nuestra ilusión La magia haremos realidad Sigue el corazón Y a ver tus sueños junto a ti Con esta canción Vas a volar con las Wings Somos las Wings Ven con nosotros a vertegar Wings Somos las Wings Y si te juntas vamos a estar Wings